Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en la última sesión de esta semana bioética trasplantante calidad. Tengo el honor de presentarles a la doctora Liliana Correa. Ella es magíster en salud pública, intensivista y candidata a un doctorado en bioética. Más apropiada para este tema no puede estar la doctora Liliana. Aparte que creo que ha sido reconocida varias veces para este tipo de temas por su pasión hacia los temas dilemas éticos. Entonces, doctora, bienvenida y ansiosos de escucharla. Damos paso al doctor Rubén, que tiene unas palabras para decirnos antes de arrancar, por favor. Yo creo que el doctor Rubén va al final. Doctor Rubén quiere hablar ya o al final? Al final, al final. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Entonces, adelante, doctora Liliana. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a las personas que se conectaron. Yo sé que un viernes 7 y 30 de la noche hora Colombia es difícil. Tenemos también algunas personas que nos acompañan de otras partes de la región. Y lo primero es que hablar de dilemas éticos en donación de órganos es un tema que se tiene que tratar. Y vamos a ver cómo es la, digamos, cómo es diferente un conflicto a un dilema y cómo vamos a través de esta sesión a quedar con más preguntas que respuestas, porque lo que tenemos es que abrir la mente a todos los procesos que se están viviendo en la actualidad. Cuando hablamos de bioética y de lo grande que es la bioética, hay unos puntos que tenemos que tener claros con respecto a lo que genera o lo que se presenta y que tiene relación con salud humana y con este tema que estamos hablando en esta semana, que es la donación de órganos y el trasplante. Y es como nosotros queremos el progreso para todas las personas, mantener la dignidad humana, como algunos de los objetivos que hay en esto, cómo tiene que haber un proceso de autonomía moral global, cómo la autonomía también de la persona es supremamente valiosa, un proceso que no nos puede faltar, que es la interculturalidad y el respeto por la diversidad, la diferencia, las plurivisiones, los valores que tienen las personas. Y como también incluso hay cosas como medio ambiente, justicia, equidad, recursos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de donación de órganos y cuando hablamos de estas situaciones críticas o de dilema. Y es muy importante recordar que estamos aquí para tratar de dar herramientas que puedan apoyar a algunas personas o algunos grupos en salud que estén presentando o estén viviendo conflictos o dilemas en algunas situaciones, apoyar las soluciones dialogadas, los puntos medios concertados y soluciones dialógicas en situaciones y cómo realmente en ciertas situaciones somos extraños morales que tenemos que ponernos de acuerdo y llegar al mejor acuerdo para esa persona, esa familia, esa situación, ese grupo social, esa condición, porque realmente todos tenemos alguna serie de premisas y de posturas ideológicas y morales que hacen parte de nosotros mismos. Y cómo cuando tenemos que tomar una decisión en el mejor beneficio de una persona, de una persona fallecida en muerte encefálica o de una familia, o incluso decisiones que tienen que ver con grupo, con sociedad, somos extraños morales, tenemos nuestra propia visión, pero tenemos que remover esa visión para poder encontrar un acuerdo y poder llegar a soluciones importantes. Entonces, para eso estamos acá, para apoyar momentos en que la toma de decisiones es difícil y las conversaciones pueden ser retabas. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la donación y el trasplante de órganos siguen siendo actualmente la mejor y la más rentable solución clínica para personas que sufren de una insuficiencia orgánica terminal. Cuando un órgano deja de funcionar, muchas veces el trasplante de órganos es la única solución. El primer tema que deberíamos trabajar es qué es un conflicto y qué es un dilema. Muchos de los autores de la ética y de la bioética, en particular en salud, dicen que no existen los dilemas, que existen solamente los conflictos y que siempre se puede llegar a alguna solución. Sin embargo, depende de la postura que uno o de pronto de los autores que uno revisa. Existen miles, pero es importante saber que nos hemos regido durante mucho tiempo por Buchami Children's, que son los autores del principialismo que todos conocemos, de beneficencia, no maleficencia, y son excelentes, fueron líderes, digamos, en este proceso. Pero existen otras posturas que a veces nos pueden ayudar a conversar mejor sobre temas que nos están quedando difíciles. Podemos conocer, por ejemplo, a Ricardo Maliandi, que desde la ética él conoce lo que se llama esa dicotomía o ese conflicto o esa tensión que va entre lo que es el deber y lo que es el valor, lo que se llama la dicotomía de ontoaxiológica. Y es, digamos, tiene varias maneras de verlo, donde existe una tensión entre lo que se debe hacer y lo que es valioso, lo que es correcto, lo que es bueno, entre la norma como tal o el valor y cómo existen también unos conflictos con nuestra obligación y deber médico, digamos, lo ha sido deber de intensivistas, y otros conflictos propios con los valores, donde también están esos valores interculturales, esos valores, digamos, en la persona o paciente que está viviendo una situación crínea. También aparece Diego Gracia, espectacular para conversar de temas en salud, que habla mucho del término de valores en conflictos que están causados por las incompatibilidades de una persona o un grupo social frente, digamos, a los sistemas de creencias de otra persona o de otro grupo social. Y hay una autora que a mí me encanta, Las éticas feministas, Lisa Tesman, que habla de unos conceptos un poquito más grandes, que es el concepto de fracaso o falla moral, angustia moral, agencia, autonomía y agencia relacional. Y este tema es bien interesante, ya es de las pocas autoras que le gusta el término dilema en la era. Tiene estos dos libros preciosos, súper recomendados, falla moral y cuando hacer lo correcto es imposible. Y son dos textos preciosos que nos hablan de cómo nosotros siempre queremos hacerlo mejor por nuestro paciente, por nuestro equipo de salud, por nosotros mismos, por nuestras familias, pero a veces existen unas demandas imposibles de la moralidad y existen también momentos en que nunca nada será correcto. Y todos hemos vivido esa situación. ¿Por qué quiero que toquemos este tema y por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en Colombia, que es mi país, existe una ley que ya la vamos a discutir, que es la ley de presunción de donación, en la cual desde el año 2016 todos somos donantes a menos que hayamos expresado una voluntad de no ser donantes y la tengamos debidamente registrada a través de dos vías. El problema es que a veces las familias no están de acuerdo o se generan unas tensiones terribles sobre lo que es la ley versus lo que es el valor de esa familia que se enfrenta al fallecimiento de su ser querido y que definitivamente dan negativa recurrente frente a la donación. Y ese es un tema que tenemos que debatir y que discutir porque en esos momentos lo correcto o lo legal no necesariamente sea lo que sea coherente con el valor de esa familia. Entonces Lisa Tesman en su libro Falla moral o fracaso moral nos dice que existen los dilemas morales dentro de un gran grupo de problemas que son los conflictos morales y que para ser un dilema, que no son todos, la gran mayoría son conflictos y hay un pequeño grupito que son los dilemas, existen dos cursos de acción mutuamente excluyentes, uno solo puede elegir A o B, si elige A inmediatamente descarta B y si elige B inmediatamente descarta A. Ambos son requerimientos morales, o sea, ambos tocaría como decidirlos y la decisión es imposible. Entonces hablemos un poquito de cómo aplicar esto a las situaciones de donación de órganos y de trasplante de órganos y cómo, si bien existe una cantidad de conflictos que podemos negociar, conversar, explicar, existen situaciones dilemáticas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hablar de ellas. Cuando existe este concepto de dilema, la elección que yo haga no necesariamente alivia el requerimiento moral y todos hemos sentido al salir de un turno de cuidado intensivo que no se lleva algo en el corazón profundamente y que por más que se tomó una decisión que fue la que se trató de ser la mejor que de otra que hubiera podido ser un camino y que nos deja como esa sensación de fracaso moral, porque después del dilema o después de ese momento es lo que pasa, es lo que nos llevamos, lo que le sucedió a esa familia, a ese paciente, porque el dilema per se, por su definición, no se resuelve, los conflictos sí se negocian, se discuten o se resuelven y lo que sucede después de esa decisión o ese requerimiento moral sigue siendo un requerimiento moral, así allá sucede. Entonces la pregunta que queremos solucionar hoy y que vamos a ver que nos deja un montón de interrogantes es si existe algún dilema frente a la donación y el trasplante en la actualidad, porque venimos de cinco excelentes temas donde vemos avances sociales, avances en educación, avances legislativos, avances tecnológicos, donación en paciente con asistolia controlada, mejores técnicas para confirmación de la muerte encefálica, mejores técnicas de empatía para comunicarnos mejor con esa familia que está sufriendo el fallecimiento, el ser querido. Estamos haciendo una cantidad de cosas, diagnóstico más temprano, equipos con logística muy buena para hacer donación y digamos el rescate, pero ¿existe un dilema? ¿existen realmente esas situaciones? El punto es que sí existen algunos temas bioéticos que requieren continuar explorándose a pesar de lo mucho que hemos hablado de trasplante y donación, que no podemos quedarnos solamente en un marco legal y en un marco legislativo. Entonces dentro de las miles de preguntas éticas que nos plantea la literatura, vamos a hablar entonces de estos temas el día de hoy. Lo primero, vamos a hablar de uso de recursos, el enfoque individual versus el enfoque poblacional, todos estos temas de futilidad, edad, inequidad, personas no capaces de decidir, las fuentes de donantes que cada vez nos salen propuestas más controversiales, este concepto de libertad, autonomía, agencia, pacientes por ejemplo, o digamos lo que se ha planteado en algunos países, que prisioneros con pena de muerte sean donantes, como sucede en China. Ese es un tema que hay que tocar. Si el turismo de trasplante existe o no existe y todos estos mitos y realidades frente a la ilegalidad del trasplante que generan tanto daño y que de verdad necesitamos trabajarlos mejor para generar confianza en la comunidad. Entonces empecemos a hablar del primer tema que es el más duro y es que no hay órganos para todos los que están necesitando un órgano. Ya vimos en las sesiones pasadas las curvas tan dispares entre la necesidad de órganos versus la disponibilidad. La oferta y demanda definitivamente está en brechas muy extremas y la demanda siempre va a superar la oferta, además de que per se el trasplante es un procedimiento de alto costo. También que las diferencias de éxito o de fracaso entre países son muy diferentes. Vemos unas experiencias como las que vimos en estúmulas, como las que vimos de mantenimiento del donante europeas versus otros sitios donde definitivamente socioculturalmente no existe una donación efectiva y una aceptación del procedimiento de manera efectiva. Y también que hay patologías que tienen pocas alternativas distintas a un trasplante orgánico. Esta diapositiva ya la habíamos visto en una de las sesiones anteriores, pero quiero que nos centremos en que cuando uno se enfoca en que definitivamente hay una alteración entre la demanda y la necesidad de órganos. Las cuatro soluciones que plantea la literatura es una, aumentar el pool de donantes, es decir, mejorar la cantidad de personas que son potenciales donantes, ya sea por una identificación temprana, porque se ajustan o se amplían los criterios de elegibilidad, pensar en incentivos para los donantes. Ese es un tema interesante que es, digamos, mejorar la capacidad de una persona de ser altruista y sentirse valiosa por dar vida después de su fallecimiento o por dar vida estando en vida, porque también vamos a tocar el tema de los incentivos indebidos. Y definitivamente existen minorías raciales, étnicas, sociales que a veces ni siquiera saben que pueden acceder a una donación de órganos en una condición termónica. El otro punto es mejorar la eficiencia, buscar sistemas de buscar y organizar y localizar ese órgano y ponerlo en el sitio que más se necesita, secuencias de inteligencia artificial, hacer un mejor match de estos pacientes, mejorar la tasa de consentimientos, que en esto estamos muy limitados básicamente por el problema social. Independientemente de que haya una ley que diga que todos somos donantes a menos que expresemos lo contrario, sigue habiendo negativas y seguimos necesitando mejorar la tasa de consentimientos. Y básicamente es porque el público tiene muchos mitos y el público se enfrenta al cuarto poder, que es las redes sociales, que es el periódico, que es la televisión, que son las novelas, que es una cantidad de cosas de las que vamos a discutir. Y definitivamente a nivel de ciertas instituciones hay un retraso en el diagnóstico de la muerte encefálica y siguen generándose muchas limitaciones en la obtención del consentimiento por una información inapropiada, indebida o a destiempo o con conocimiento insuficiente sobre lo que es muerte encefálica, su diagnóstico y cómo estos pacientes son potenciales donantes solamente realmente después del diagnóstico de muerte encefálica. Y esto hay que ser muy claro y muy transparente con las familias. Cómo se podría reducir la demanda siendo promoción, prevención de enfermedad, manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, protección renal temprana, protección cardiovascular, tratar más rápido la hipertensión, mejorar el acceso a cuidado primario y otras opciones. Y claramente hay unas soluciones alternativas a la donación como investigación y desarrollo en órganos artificiales, el soporte extracorpóreo de órganos, como por ejemplo el Hermate y otras alternativas de órganos artificiales, el senotrasplante, el cultivo de tejidos con impresión tridimensional de un órgano y en el senotrasplante, por ejemplo, ya se están generando unos certitos que son libres de antígenos diferentes al humano, de seno antígenos y que no tengan los retrovirus porcinos que han generado, digamos, la fatalidad de los pocos trasplantes que se han realizado de órganos de ceros. Y el punto que tenemos que empezar a tocar es que la distribución equitativa del recurso, pues, no es tan equitativa. Hay que reconocer que es difícil lograr la justicia absoluta y que es casi imposible lograr la equidad completa. Si nosotros nos hablamos de manera honesta, es diferente, digamos, cómo se pueden manejar los órganos en ciertas regiones de un mismo país. Esto es honesto y es correcto y es real. Sabemos que hay unos centros que tienen resultados muy buenos, que tienen mayor, digamos, experiencia, mientras que otros centros están de pronto empezando, que hay diferentes recursos, que aunque los criterios de urgencia cero son los mismos, hay algunos pacientes que podrían estar ubicados un poquito más abajo en la lista y que a veces están un poquito más arriba por diferentes características. Hay centros que tienen para hacer el rescate su propio avión, su propio helicóptero, que tienen ambulancias propias, maneras de hacer la logística un poco mejor. Y esto no es malo, porque esto simplemente es reconocer que hay que ser más eficiente en la ubicación de los órganos y que existen estas posibilidades. Pues es mucho más sencillo que cuando se depende de un avión comercial con ciertos horarios o en regiones muy restringidas que quedan a dos, tres horas de la vía o la pista de aeropuerto más cercana. Y al reconocer que la equidad perfecta y la justicia perfecta es utópica y que no existe, pues podemos ser un poco más honestos. Claramente las unidades de cuidado intensivo tienen recursos diferentes, tienen estrategias diagnósticas diferentes y que incluso los grupos que reciben órganos tienen en cuenta esto, pero no es porque un hospital tenga menor calidad, sino que también piensan en el tiempo de isquemia fría que va a tener el órgano y la mejor manera de que ese órgano llegue al sitio donde va a ser optimizado y donde va a tener la mejor eficiencia. Pero nosotros sabemos que en nuestras regiones vamos a enfrentarnos a lugares donde llegan potenciales donantes con estas características hospitalarias o sitios que tienen otras características hospitalarias y eso también es una realidad y tenemos que tenerla en cuenta y reconocer que existen recursos diferentes y que también hay grupos, por ejemplo, uno ve los rescates europeos, los rescates españoles o los en Oriente, claramente tienen una velocidad perfecta que hace que el órgano no se exponga, por ejemplo, a tantas cosas y eso también hace que haya una preferencialidad para los sitios que pueden generar estas soluciones logísticas que no las tienen todas las regiones. Sin embargo, reconocemos eso, pero debemos resaltar todas las cosas positivas que se han hecho para mejorar los resultados. Cada vez hay más equipos disponibles, más de turno para poder hacer actividades apropiadas, hay optimización de la logística, se comparten a veces recursos de transporte en donaciones multiorgánicas que van a diferentes zonas para tratar de optimizar todo este proceso y ya aparecen también nuevas estrategias para mejorar el tiempo de isquemia y estas iniciativas nacen a veces localmente, pero se van volviendo nacionales, globales y esto es importante. Dentro de la bioética tenemos que tocar, por supuesto, este concepto de autonomía, de agencia y de libertad porque este concepto que es tan importante también tiene unos bordes y unos límites porque en una situación, por ejemplo, de extrema presión, uno no es tan autónomo y existen algunas cosas que pueden coartar la agencia de las personas que están tomando alguna decisión y esto es importante. En Colombia tenemos una ley desde el 4 de agosto del 2016 por la cual se hacen modificaciones en las dos leyes previas, la del 88 y la del 2004 y esa ley básicamente nos va a decir en su artículo 2 que existe presunción legal de donación cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse de que su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de su fallecimiento si dentro de las seis horas siguientes de la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de una autopsia sus deudos no acreditan la condición de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido. Eso era la, digamos, como la ley que se tenía previamente pero desde la ley 1805 de 2016 todos los colombianos somos donantes de órganos, todos somos donantes de tejidos a no ser que en vida se haya manifestado lo contrario y se presume que toda persona es donante a menos que se haya abstenido a ejercer ese derecho a decir que no y tiene dos rutas posibles para ejercer ese derecho la primera que haga su declaración en una notaría es decir, ante un notario público y la envía al Instituto Nacional de Salud mediante un correo en físico o un medio electrónico y la segunda que la exprese en el momento de afiliarse a una empresa administradora de recursos en salud una EAPB o una EPS como la quieran llamar. Entonces digamos que aparece esta ley que en papel me parece hermosísima por supuesto pero la pregunta es si le hemos transmitido la información a nuestra población de la forma correcta porque el punto es que cuando a esta señora que tenemos aquí en la foto o este grupo de mujeres o personas digamos indígenas, minorías personas que viven en área rural disperso domicilios lejanos que no tienen acceso a conocer esta ley o no se la explicamos apropiadamente puede ser que esta persona tenga una negativa reiterada a la donación de su esposo incluso con una ley que dice que es presunto donante porque no lo ha expresado probablemente ellas no tienen acceso a internet, a computador a enviar un correo al Instituto Nacional de Salud y a entender la legislación entonces cuando nosotros pensamos si estamos llevando la información a todas las regiones pues no, no lo estamos haciendo de manera correcta estamos llevando la información a quienes son capaces de comprender la ley a tomar una voluntad a ir a firmar en un notario público y mandar un correo electrónico y recordemos que la mayoría de nuestra población es rural que tenemos mucha población sin acceso a internet sin acceso a correo electrónico y además nosotros tenemos que recordar que la educación y la información incluye los conceptos de multiculturalidad diversidad, el enfoque de género el enfoque diferencial e incluso una temática social que es la interseccionalidad entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta y realmente no hemos logrado llevar la información a todos los grupos por tanto como muchos de nuestros deudos y de las personas a las que les tenemos que dar una mala noticia no tienen conocimiento digamos de la ley de presunción de donación y adicional a esto nosotros tenemos una cosa muy importante que es la necesidad de ser muy organizados en el proceso la necesidad de transmitir las noticias con empatía, en un lugar adecuado en un entorno apropiado con silencio todo esto es muy importante que nosotros tenemos la obligación de hacer el diagnóstico de muerte encefálica tempranamente, apropiadamente como está protocolizado pero que nosotros no podemos hablar de donación de órganos nunca jamás antes del diagnóstico de muerte encefálica eso es muy importante hacemos todo el proceso de paciente con riesgo de muerte encefálica paciente con sospecha de muerte encefálica se inicia el protocolo de confirmación porque el diagnóstico es clínico por todos los especialistas todo lo que hablamos en la semana esta semana pero en el momento en que se declara la muerte encefálica con alguna prueba de confirmación después es que se hablará de donación y trasplante y recordemos que uno no puede dar estas malas noticias en una UCI llena de alarmas pompitos con una persona vulnerable a la que abordamos tres personas la psicóloga trabajo social departamento de atención al usuario el intensivista el interno del residente y la cogemos entre cuatro a darle una mala noticia dentro de una UCI llena de pitos y llena de ruidos y llena de alarma porque ahí estamos poniéndola en una situación de vulnerabilidad aparte del duelo aparte de todo lo que está viviendo es muy importante los espacios tranquilos solos los que vamos a dar la noticia pocos calmadamente asertivamente y como desde la empatía con todas esas habilidades blandas que tenemos que adquirir la educación los espacios adecuados en un uso apropiado ampliando los horarios de visitas para que esa persona haya tenido muchas oportunidades de entender que su ser querido está muy mal está muy crítico que haya visto los esfuerzos del personal de salud por tratar de salvar todo este proceso es muy importante y claramente un acompañamiento emocional desde el principio porque nosotros tenemos que asumir que no todo el mundo conoce esta ley de presunción de donación y que este proceso siempre es difícil y que además dentro del cuidado crítico en particular todo lo que es creencias la parte espiritual o religiosa y los valores de paciente y familia son muy importantes porque las situaciones problemáticas y estos conflictos o estas situaciones de dilema real que se presentan en las UCI se presentan en parte porque nosotros no estamos teniendo esa conversación empática respetando esa visión del otro y esa creencia y esa parte individual que los conflictos personales y familiares nacen de eso que nosotros además tenemos una obligación que es promover duelos saludables en esas familias la ley puede decir por supuesto la presunción de donación pero es muy importante lograr que esa familia esté digamos empática a pesar de su duelo a pesar de su dolor esté reconociendo que la donación es algo bueno apropiado que tenga claro que su familiar está fallecido que ha muerto que sea muy clara la información porque esa familia después puede tener un duelo muy difícil las acciones de humanización favorecen todo esto todos los siete ejes de humanización y una aproximación holística que incluya incluso si es necesario el apoyo espiritual y emocional de esa familia y recordemos que ese paciente es una persona y como habíamos dicho nosotros y lo dijo muy bien el doctor Pérez ayer cuando nosotros hablamos de cuidado y sostén del donante estamos hablando del mejor cuidado centrado en esa persona esa persona que está siendo el futuro donante de órganos tiene un cuerpo tiene una identidad tiene una experiencia de sujeto y persona y esa corporalidad es muy importante para su familia eso realmente realmente es muy importante cuando transmitimos la información de que su ser querido es fallecido y aquí yo quiero generar esta como esta pregunta todos conocemos los reflejos medulares del paciente fallecido en muerte en cefano no todos los pacientes lo hacen pero cuando los hacen son muy difíciles de explicar y de entender a la familia que pueden hacer todos estos reflejos de actividad motora refleja todos estos signos de actividad motora espontánea signo de lázaro el movimiento del pie mioclonías fasciculaciones y ese deudo en su amor y ese deudo en su tristeza y en su pérdida entender que ese movimiento es un reflejo medular es muy complicado y la pregunta que nos hago a todos los intensivistas que estamos acá es ¿sabe usted explicar la posibilidad de reflejos medulares en un paciente en muerte en cefano o sabe usted explicarlos cuando el paciente los presenta uno le dice no, no, no son reflejos no es la manera de transmitirle información es complejo para alguien que uno ya le explicó que la persona no esté respirando que el que respira es el respirador mecánico que hay fallecimiento que se decretó el fallecimiento que por más de que el corazón siga latiendo la atención que se vea los signos vitales que realmente la muerte encefálica es igual a la muerte todos los temas que hablamos desde el día lunes es que estas cosas son difíciles de explicar y por ejemplo como habíamos visto en muerte cerebral existen todas estas cosas que influencian el proceso la decisión familiar los otros miembros de la familia el equipo de la UCI cómo lo realizó cómo se generó la gestión y el soporte social y emocional los retos que están incluidos entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque todo esto son barreras que están generando alteraciones en el proceso sin embargo a pesar de todo lo que hemos trabajado de todo lo que hemos mejorado la manera en dar las noticias de todo lo que estamos trabajando en humanización y de toda la gestión real que estamos haciendo en educarnos en donación de órganos muchos pacientes aún con muerte encefálica ya sea sospechada confirmada terminan en que se le va haciendo un withdrawal o una disminución lenta y progresiva a los soportes vitales es como si hiciéramos o confundiéramos la adecuación del esfuerzo terapéutico que se hace en una persona viva con una condición terminal irreversible cuando continuar los soportes vitales es futil o inútil la adecuación del esfuerzo terapéutico llámenlo en algunos países limitación del esfuerzo terapéutico o la reorientación de los objetivos del cuidado se hacen en personas vivas que requieren manejo paliativo de sus síntomas porque tienen un fallecimiento inminente porque no se benefician de continuar con los soportes pero esto no es para un paciente que está en muerte encefálica porque este paciente está fallecido entonces ahí es donde uno mira bueno que de pronto no estamos haciendo hay otra cosa importante y es que hay potenciales donantes de tejidos que son descartados por condiciones que contraindican la donación de órgano sólido como riñón corazón hígado pulmón pero podrían ser excelentes donantes de tendones huesos de protopiel si no llevan mucho tiempo no están colonizados eso hay que tenerlo en cuenta que no poder donar órgano sólido no necesariamente es no poder donar tejidos y huesos y que los conflictos con los familiares a veces no son tan fáciles de resolver porque están llevando entonces a dificultades que se postergue o se alargue el tiempo para hacer la confirmación del diagnóstico porque uno no le puede decir al familiar esperemos un milagro esperemos está en muerte encefálica o va a ser muerte encefálica pero esperemos un milagro porque 1% de los pacientes pueden tener otra cosa no cuando estamos dando el diagnóstico es porque lo confirmamos porque estamos seguros y hay que ser muy claro el paciente falleció y hay que recordar que de todas maneras cuando se presentan estos dilemas o estos conflictos hay un riesgo reputacional uno no quiere salir en TikTok con una familia que dice aquí dicen que mi papá está muerto pero respira tiene signos vitales mírenlo y nos dicen que está muerto para quitarle los órdenes y esas cosas suceden porque no hemos transmitido bien la información desde el ingreso porque no hemos sido claros no hemos permitido y explicado en un lenguaje plano en un lenguaje asertivo que la persona entienda sin condescendencia lo que se está sucediendo y el otro punto es que el duelo patológico de la familia que siente o que queda en esa duda de será que mi papá estaba vivo será que mi hermano estaba vivo eso es un duelo muy agresivo y muy duro para una familia y que también impactará en futuros donantes y el punto es que nosotros somos un equipo de salud también y la UCI también está viviendo algunos conflictos porque realmente lo que uno empieza a ver es que nosotros pasamos de cuidar y tratar a un paciente a una persona que tenía un potencial de recuperación que le metimos todo en la neuroprotección los catéteres la perfusión tisular el yugular ascendente pico todo lo que hicimos y de todas maneras esa transición de hacer preservación de un potencial donante eso a veces no lo reconoce nuestro equipo o no se lo explicamos a nuestro equipo de salud a nuestro equipo de enfermería a nuestro equipo de terapia y es ahí donde nos encontramos con pacientes o personas que se confirma la muerte encefálica y no se trata de hipernatremia no se tratan las alteraciones endocrinológicas no se genera el aporte hídrico apropiado no se reponen las pérdidas si hay diabetes insípida no se sostiene la presión de perfusión necesaria básicamente porque de pronto no le dejamos claro a nuestro equipo cuáles son las metas del cuidado de esta persona que falleció y que va a brindar vida siendo donante de órganos entonces la necesidad de que nuestro equipo no solo tenga un cartón de que tomó el curso de gestión de donación de órganos sino que lo tenga introyectado y tenga claro cuáles son las metas para dar vida a todas las personas que están esperando entonces yo quisiera hacer esta pregunta que puede sonar muy fuerte es respetado o respetada intensivista recuerde que no todo su equipo sabe o piensa lo mismo que usted la otra pregunta es ¿conoce usted las creencias y valores de las personas con las que trabaja? ¿transmite usted la información de manera correcta no solo a pacientes y familias sino al equipo? porque a veces uno cree que uno está hablando supremamente claro y todo el mundo tiene claro que como el paciente ya es donante vamos a lograr estas metas de presión vamos a hacer todo este proceso de aporte hídrico todo este proceso de corregirle el sodio de reponer las pérdidas de mantener la presión de corregir las glicemias de pronto no lo dejamos tan claro de pronto está en un protocolo que no todo el equipo todo el mundo conoce y el otro punto es que a veces nuestro equipo también sufre angustia moral también está viviendo un dilema porque no conocemos sus creencias o sus valores y hay una autora muy linda que se llama Georgina Morley que en el 2020 ella dice que existe este concepto de angustia moral que es tan bonito a mí me gusta mucho y ella realmente dice que la angustia moral que había propuesto James Brown desde el 78 no es sólo como tal ese concepto de angustia preocupación dolor culpa que a veces vive uno después de una situación crítica en particular en escenarios de salud sino que esa angustia moral viene de un evento moral más amplio un conflicto un dilema una tensión la incertidumbre la sensación de restricción o limitación moral que eso es lo que termina generando esa angustia sufrimiento moral por algo más por ejemplo para poner un ejemplo claro que nos puede suceder en las unidades de cuidado intensivo tenemos un paciente con muy mal pronóstico falla multiorgánica y sabemos todos que el paciente va a fallecer porque tiene criterios totales de que su condición es irreversible y fatal pero de pronto la comunicación con la familia no ha sido fácil y se decide seguir y seguir y seguir con los mismos recursos con los mismos soportes con todo porque ha sido difícil el manejo de pronto del tema de la futilidad fisiológica con familia o de pronto por su edad o de pronto porque el equipo estaba muy comprometido con ese caso y se queda el paciente en un limbo en que no se mejora no fallece no se toman conductas no hay desescalamiento del esfuerzo digamos de los soportes vitales no hay adecuación del esfuerzo terapéutico y el punto es que eso empieza a generar una incertidumbre con el equipo de salud que se angustia y sufre por ese paciente que no mejora no fallece que se sigue digamos manteniendo el soporte días y días generándole gran angustia al equipo de salud entonces esa por ejemplo incertidumbre moral puede llevar a angustia moral el equipo de salud es un ejemplo digamos como para conocer un poquito el concepto y recordar que cuando hay un dilema un conflicto una tensión profunda en una unidad de cuidado intensivo el equipo de salud se vuelve la segunda víctima somos la segunda víctima de ese adverso de ese dilema de esa situación conflictiva y ojalá la toma de las decisiones fuera muy fácil porque existe incluso una teoría de la toma de decisiones que nos dice que en últimas es una ciencia de la confusión porque por más de que hagamos árboles de decisión para tomar la mejor decisión las decisiones racionales ideales perfectas pueden no existir y pueden además descuidar algunas cosas fortuitas inesperadas o no relacionadas que suceden y el punto es que cuando tomamos decisiones difíciles o las discutimos hay escenarios de vida real que nos generan como dificultades y cuando solo nos basamos en los principios en escenarios de vida real esto a veces es muy complicado por eso es que el principialismo puro no se utiliza tanto a veces cuando uno va a tomar decisiones en comités de ética o bioética porque existen de pronto alternativas más recientes de maneras de ver o posturas bioéticas que nos pueden favorecer un poco más la toma de las decisiones este tema hay que hablarlo es un tema supremamente controversial pero no podemos dejar de nombrarlo que es el donante por supuesto esperamos en Colombia no existe pero es un tema que hay que debatir y que hay que discutir cuando una persona está en una situación económica muy difícil si yo soy una madre cabeza de hogar sola con tres niños en crisis humanitaria en situación migratoria puede prestarse para incentivos indebidos para ser donante vivo no relacionado y ser un donante altruista que no es altruista sino que es este concepto y esto es una realidad en algunos países del mundo y sabemos que desde el año 95 está considerado ilegal la donación pagada porque los órganos no tienen precio y porque en este momento debe legalizarse digamos se considera que se legalizaba solamente la donación cadavérica o de donante relacionado pero existe la donación altruista y es una realidad y es una cosa hermosa pero el punto es que si existen incentivos indebidos en ciertos países del mundo y el problema de esto es que esta restitución financiera genera coerción genera explotación y la pérdida de la autonomía de ese donante porque es un profundo incentivo indebido porque uno bajo una necesidad económica profunda puede tomar decisiones inapropiadas porque qué principios prohíben la donación paga y por qué tiene que ser absolutamente prohibida a nivel mundial porque la donación de órganos remunerada y nivel desarrollo social porque estos incentivos explotan a los potenciales donantes y porque le resta evasión y autonomía a ese potencial donante y porque de pronto esa necesidad profunda económica hace que el donante no piense en las consecuencias los riesgos las secuelas por ejemplo de que puede suceder si queda monorrenal y después hace una insuficiencia renal y porque ante la necesidad hay una comprensión limitada se genera una pérdida de la agencia y una pérdida de la autonomía relacionada por esa necesidad y el problema es que estamos expuestos a este cuarto poder que son las redes sociales que son los periódicos que es las noticias etcétera y necesitamos mejorar este concepto ético social que tienen las personas frente a la donación ¿qué es lo que sucede? quiero mostrarles esta publicación que es muy bonita que dice que las campañas que se hagan a nivel de las masas las campañas sociales para mejorar la donación de órganos tienen que manejar mejor los conflictos de intereses y los mensajes que pueden ser potencialmente conflictivos y que existe una responsabilidad muy importante de los medios de comunicación de brindar una comunicación sana transparente veraz frente a lo que es la donación y el trasplante y las campañas de los medios deben brindar una comunicación que sea precisa al público y que no haya sesgo que esos medios estén libres de intereses en conflicto que deben divulgar todas las implicaciones que tiene la obtención de los órganos donados deben reconocer todas las controversias que hay sociales espirituales religiosas de creencias y que el consentimiento informado y todas las campañas de los medios son fundamentales y deben ser coherentes con la legislación del país pero aparecen estas cosas entonces yo creo que todos vimos palpito 1 y palpito 2 que es una novela generada en mi país en Colombia a una megaproducción de Netflix y que tristemente ha generado que la gente pierda confianza en todos los procesos de donación y de trasplante porque no deja de ser una novela muy vista y una novela que genera y de todas maneras hay personas que les cuesta diferenciar lo que es la realidad de la ficción y entonces uno dice bueno ¿existe de verdad alguna ilegalidad en la donación de órganos? hay que recordar que existe esta que es la declaración de Estambul que motiva a la prohibición condena de este delito tan terrible que es el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes porque hay países que sabemos que existe hay países que hacían trasplante ilegal a extranjeros por pago y el punto es que hay ya esta declaración muy interesante con su actualización ahorita en la edición 2018 que nos define qué es el tráfico de órganos y cuándo hay trata de personas con fines de extracción de órganos esto se ve un poco más hacia digamos el Asia zonas digamos asiáticas tienen más este proceso eso pues salen noticias frecuentemente conocemos que existe pero el punto es que la educación debe ser demostrarle a las personas que lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo de manera transparente a través de procesos institucionalizados a través del Instituto Nacional de Salud comisiones todo el grupo de pues digamos de nuestros países que se está enfocando en hacer un trasplante correcto ético seguro a través de listas apropiadas de espera todo lo que estamos haciendo bien tenemos que mostrarlo mejor porque desafortunadamente como esto existe y hay una que otra novela que lo muestra la gente se confunde frente a lo que es mito y lo que es realidad realmente este delito está digamos está definido como delito desde el año 2003 en el protocolo de Palermo la ONU en el convenio para crimen organizado lo habla y está una definición clara que lo han firmado 170 países cada país está poniendo legislaciones para perseguir el delito del tráfico de órganos y prevenir ese delito así como proteger a las víctimas y sabemos que la declaración de Estambul también abre un poco del turismo de trasplantes y cómo un país podría colaborar con otro o podría colaborar con personas que no son del propio país siempre y cuando haya autosuficiencia nacional para los órganos que se necesiten y eso es muy difícil que suceda es decir que si yo necesito un millón de órganos pongamos mil órganos en Colombia y tengo más o menos 100 donantes no puede ser que yo colabore con otro país hasta que no logre tener los mil órganos o la suplencia de los mil órganos por decirlo de esa manera de una forma muy numérica entonces el punto es que el tratamiento de pacientes o personas que provengan de fuera del país sería aceptable si no disminuye la capacidad del país para entregar servicios de trasplante a su propia población y esto es casi imposible por tanto no podría existir pero este es el peligro escondido que igual continúa existiendo y que existen una serie de prácticas que inducen a individuos o personas que tienen que están en una situación de vulnerabilidad en extrema pobreza en crisis humanitaria inmigrantes indocumentados prisioneros personas aisladas para ser donantes vivos no relacionados y que falsamente quedan en ciertos países como donante altruista entonces existe esta realidad y es una realidad que desafortunadamente se vende de una forma muy amarillista para el público que tenemos que trabajar más en mostrar lo que estamos haciendo bien como realmente se está trabajando altamente en garantizar los aspectos éticos y legales de una donación correcta y segura en nuestros países sin embargo tenemos un mundo que está en crisis un mundo con crisis migratorias crisis humanitarias en medio oriente en palestina en siria ahorita en toda la zona de la guerra de rusia y ucrania nuestro país de desplazados importantes la crisis la crisis venezolana esto aumenta el riesgo porque las personas son más susceptibles a ser víctimas de tratas de personas con fines de explotación sexual entre otras cosas cuando están en una situación de vulnerabilidad y eso es una realidad Colombia en este momento afortunadamente ya no es un centro de turismo en trasplantes en los años 90 tenía 16% de trasplantados extranjeros pero actualmente sabemos que es menos del 0.3% y que en esta ley 1805 del 2016 autoriza la prestación de servicios de trasplantes a extranjeros no residentes solo si se comprueba que los tejidos disponibles son suficientes para cubrir la demanda interna que el ministerio digamos lo autoriza entonces realmente es complejo este tema porque si yo tengo un esposo extranjero que vive aquí conmigo hace 10 años y él no tiene derecho a un trasplante por ser extranjero toda esta situación realmente éticamente es difícil porque ojalá todas las personas de todo el mundo de todos los lugares tuvieran acceso la declaración de Estambul sacó ahorita el 30 de julio del 2023 estos slides para sensibilizar al mundo del tráfico de órdenos y el turismo de trasplantes y como de verdad digamos una persona que venda sus órganos es una persona de tráfico es víctima de tráfico humano existe en ciertas regiones existe en el mundo esperemos que nuestros países latinoamericanos no exista pero es muy importante y hacen todos estos slides que son quién es el donante de su paciente puede ser víctima esa persona de tráfico humano por eso todo lo que estamos haciendo bien todo lo que se está haciendo por ejemplo en Colombia tan correcto tan perfecto tiene que ser mostrado al mundo y tiene que ser mostrado en los noticieros tiene que ser mostrado en documentales tiene que ser mostrado como lo estamos haciendo bien este es el Consejo de Europa en Santiago de Compostela en el 2015 habla también del concepto de delito cuando se sucede una extracción de un órgano sin un consentimiento válido del donante vivo libre, informado expreso y que esté en una situación que no tenga pérdida de la autonomía y hace también esta parte que es muy importante que es delito cuando se extrae el órgano de una persona fallecida sin la autorización especificada por parte de la legislación de cada país y es aquí donde por ejemplo la presunción de donación del 2016 para Colombia pues digamos que nosotros podríamos hacer esa extracción en el sentido de la legislación nacional sin esa autorización digamos pues teniendo una ley que habla de que todos somos presuntos donantes y el otro punto es que es delito cuando se ha realizado la extracción a sabiendas que ha recibido ese donante un beneficio económico o una ventaja de alguna situación es un delito por eso es que nosotros y la única opción es promover una información verídica y una educación social que genere confianza que genere confianza en los procesos apropiados de diagnóstico de confirmación diagnóstica de legislación todo el proceso que hemos trabajado durante toda esta semana con veracidad y transferencia el otro punto que tenemos que tocar desde la bioética es el concepto de la autonomía este concepto de autonomía es importante porque por ejemplo si el donante vivo es relacionado es mi esposo es mi prima mi hermana mi mamá la pregunta es si es realmente voluntario es interesante hay una publicación un artículo de Josefina Alperú de México muy interesante donde ella habla de un conflicto en el cual un hermano le dona un riñón a otro hermano por presión familiar pero no se llevaban bien incluso era tan duro el conflicto que el receptor dejó de tomarse la inmunosupresora para no tener nada que ver con su hermano entonces imagínense que esto suceda es muy importante que el equipo multidisciplinario haga una evaluación juiciosa profunda antes durante después del proceso para detectar cualquier tipo de presión en la persona que dona o recibe un órgano que estamos hablando de que a veces una presión emocional o familiar puede ser muy dura y también ella habla de unos como una una interrogante frente a donantes altruistas en México en hospitales privados también resalta como el Senatra mexicano ha hecho una cantidad de actividades tan importantes como las que ha hecho el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud en Colombia para lograr esta transparencia en la donación pero que había una alerta que en los hospitales privados se veían más donantes vivos altruistas más donantes vivos no relacionados entonces que quedaba como esa duda en que a veces después decían en algunos artículos cualitativos que interrogaban el personal decía pues si no parecía que se conocieran y uno tenía mucho dinero y el otro no tan como que quedaba esa pequeña duda entonces realmente los equipos tienen que trabajar y deben estar calificados para detectar cualquier tipo de coerción manipulación emocional o familiar recuerden que el peso de una familia que done que done 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 es algo muy muy profundo y recuerden que debe garantizarse que eso no se ha llegado a cabo porque nosotros no somos material humano no somos una fábrica de órdenes somos personas con autonomía y con con digamoslo así con necesidades de propios y esto pues es digamos una cosa que ha sido muy discutida en el mundo y es que en ciertos países y en ciertas dictaduras puede haber fuente de órganos en presos condenados a muerte este es un tema pues que no vamos a abundar es un tema que se ha hablado en China que se ha hablado en Corea también del norte si eso sucede o no sucede realmente no sabemos si sucede o no pero pues es un tema que vale la pena dejar como como en en la mente dentro de esas preguntas bioéticas que nos estamos haciendo el día de hoy estas cosas existen pero también existe el lado bueno de la fuerza existen iniciativas para promover el donante altruista libre y voluntario libre totalmente de incentivos indebidos de tramitadores de presiones familiares está por ejemplo esta que es Matching Donors ya les muestro otras como Explore Transplant que también existe y definitivamente la única solución es invertir pero en educación en comunicación para mejorar el consentimiento de donantes brindarle al público real información clara veraz suficiente que alivie cualquier desconfianza en este sistema que hemos pulido tanto existen iniciativas por ejemplo para donantes de riñón que existen en el mundo y también cómo tratar de atraer y beneficiar esas minorías que de pronto no tienen información suficiente o que tienen información inadecuada cómo poder brindar esa educación con todo lo que hemos dicho que se necesitaba que era el enfoque de multiculturalidad de diversidad de género y de interseccionalidad para brindar la información y aquí en Colombia mi país están haciendo unas campañas muy bonitas unas piezas informativas que estamos enviando digamos a través que nos están enviando los entes gubernamentales a los grupos de UCI para que socialicemos con nuestros equipos para que estos equipos también sean replicadores con sus familias y son muy interesantes el punto es que tenemos que hacer que se vuelva masivo que llegue a más personas a través de ese cuarto poder que son los medios masivos de comunicación y por ejemplo una de estas que salió una de estas piezas se las voy a mostrar aquí en Bogotá donde dice por ejemplo mito si en un hospital saben que soy donante no harán nada para salvarme la vida realidad el propósito de los servicios de salud será siempre salvar la vida del paciente es algo sencillo lenguaje plano lo puede entender todo el mundo y estas piezas de comunicación debemos de verdad masificarlas porque nos llegan al correo y a veces uno ve el correo lo ve bonito pero tenemos que compartirlo con los demás ellos también tienen estas piezas muy interesantes cuéntale a tu familia sobre tu decisión de ser donante y este numeral déjalo conversar todas estas iniciativas lo que quieren es mostrar todo lo que estamos haciendo por supuesto que existen otras situaciones conflictivas o dilemáticas y tenemos que tocar el tema no vamos a llegar a ninguna conclusión pero es importante reconocerlo uno de los problemas más importantes es el acceso a órganos para los recién nacidos los neonatos y todo el proceso de donación neonatal aquí hay una cosa que tenemos que tener y es que la realidad es que hay baja disponibilidad de órganos para neonatos la razón es porque cada vez hay menos neonatos en muerte encefálica porque hemos mejorado mucho en el diagnóstico anteparto de la asfixia perinatal cada vez hay menos niños con muerte encefálica por condiciones que tengan que ver con asfixia o con hemorragia intracerebral hay más supervivientes en las UCI neonatales gracias también a la tecnología y que los prematuros extremos por ejemplo son los que pueden presentar más patología catastrófica cerebral no son candidatos a donación entonces los recién nacidos que necesitan órganos pues realmente tienen limitaciones para la obtención del órgano o nos toca de edades superiores para poder generar algún tipo de acople por eso es tan difícil para estos niños no tenemos respuesta solamente les quiero mostrar que se ha planteado y es una pregunta bioética que el recién nacido con los nenes con anencefalia sean donadores de órganos porque ellos tienen digamos así todos sus órganos vitales funcionales y sanos excepto porque tienen la frecuencia acránea anencefalia y estas son dos publicaciones que son simplemente reflexivas no llegan a ninguna conclusión porque frente a esto nunca hay una respuesta correcta pero por ejemplo aquí este autor al final dice no hay una base moral ilegal para extirpar órganos en recién nacidos anencefálicos es necesario renunciar a esos beneficios pragmáticos que podría tener ese potencial donante porque esos objetivos dignos no justifican medios indefendibles esa es la conclusión de este autor y en esta que es una publicación peruana también muy bonita dice bueno este feto o este recién nacido con anencefalia tiene cualidades vitales muy particulares no es capaz de decidir por sí mismo y tampoco se puede certificar su muerte cerebral ¿cierto? porque el problema es diferente se hace necesario el cuidado y el respeto y no podría utilizarse como un tejido y perder el concepto de persona no hay una respuesta pero ha sido un tema que se ha planteado ante esa necesidad de órganos para neonatos que está tan compleja y les traigo este artículo que acaba de salir ahorita en el 2023 que es supremamente controversial es simplemente una reflexión que hace esta autora y dice ¿por qué no hacer una donación de cuerpo completo para fertilidad subrogada en mujeres con muerte en cifaria? es solo una pregunta ella habla es una postura extrema donde dice bueno si tenemos una mujer joven con muerte encefálica ¿por qué no podría ser un donante gestacional? ¿por qué no hacer fertilidad subrogada es decir un útero subrogado en una mujer en muerte encefálica que si podría donar sus órganos ¿por qué no donar su útero y gestar un bebé durante nueve meses con la carga de hormonas etcétera? pero realmente al final es también como una como una pregunta como una pregunta suelta que no tiene respuesta en la cual lo que plantea la autora es que esto podría favorecer una reproducción segura evitando algunos problemas morales de la fertilidad subrogada y por qué no pensarlo y ver que aunque esto es un tema muy debatible podría ser moralmente no problemático realmente simplemente es una reflexión bioética que hace la autora y que publican como les digo este año en un libro netamente en una revista que se llama medicina teórica y bioética pero es interesante ver cómo las cosas van cambiando y este tema hace unos años iba a ser imposible siquiera de plantear el senotrasplante el senotrasplante el trasplante cuando los órganos provienen de un animal ya sabemos que se han hecho varios esta es una es una página de la revista National Geographic del 2021 en el cual se trasplantó un riñón de un cerdo a una paciente con muerte cerebral y le funcionó durante 54 horas y pues ahí hay varios temas éticos a tocar el primero es si estamos exponiendo al receptor a un riesgo inasumible que no podemos asumir si estamos generando un daño innecesario o desproporcionado al animal que también pues existe ese punto de vista sin embargo les voy a compartir sacamos de esta página que es la la fundación nacional americana del riñón donde tienen un apartado del senotrasplante donde hablan de tres casos y en esos tres casos dos de los receptores son personas en muerte encefalia una persona sin función cerebral le ponen dos riñones de un cerdito estuvo en observación 74 horas y los riñones funcionaron y al parecer no hubo rechazo y otras dos personas también recibieron riñones de cerdo también en muerte encefálica y se observaron durante un tiempo y continuaron filtrando los riñones y el otro fue un hombre que estaba en una condición terminal irreversible de falla cardíaca avanzada recibió un corazón de cerdo vivió dos meses más no se supo la causa de su muerte pero se encontraron después un virus porcino específico y que pudo haber sido el factor estos tres casos pues digamos que nos dejan pensando si esto va a ser importante en el futuro pero aquí nace otro dilema miren que las personas a las que le trasplantaron esos riñones de cerdo estaban en muerte encefalia entonces fueron personas fallecidas cadáveres como sujetos de investigación y eso es un tema ético a debatir porque pues no pudieron tomar la decisión de ser sujetos de investigación o de pronto tenían alguna voluntad anticipada de si podrían servir a la ciencia de alguna manera como antes las personas entregaban su cuerpo para los estudiantes de anatomía de las universidades también puede ser que ellos hayan donado o hayan tenido una voluntad anticipada como sujetos de investigación bueno entonces ya para ir terminando recuerden que el punto es que es difícil para una familia y para a veces el mismo equipo de salud si no ha recibido capacitaciones apropiadas entender cuándo llega la muerte porque decimos bueno si el corazón está latiendo y si el pulmón respira por un respirador cuando llega la muerte el diagnóstico de muerte puede hacerse históricamente desde el criterio cadavérico una persona que ya tiene francos signos de haber fallecido el criterio cardiorrespiratorio pierde pulso pierde frecuencia cardíaca tensión y respiración y obviamente el criterio neurológico que ya debatimos también en las sesiones anteriores el punto es que históricamente miren que el cese del latido cardíaco fue lo primero que se hacía por auscultación el cese de la respiración cuando no había vaho y no había el espejito que se ponía aquí al frente de la nariz no había ese vaho en el espejo o por la auscultación y también se hablaba del abandono corporal del alma que la persona no se levantara tras ser llamado tres veces por su nombre así se consideraba o se decretaba la muerte por un medio digámoslo así en el año 1968 publicado en JAMA sale esta definición de lo que es el coma irreversible se define el coma irreversible como el nuevo criterio de muerte entonces aquí empieza a hablarse y a construirse este concepto que hablamos de muerte encefálica y bueno y también el paradigma viene cuando aparece la ventilación mecánica las técnicas de RCP las UCI el soporte pasoactivo y como definitivamente la persona digamos sigue funcionando sus signos vitales por el ventilador por la inotropía por todo lo que estamos haciendo pero existe la muerte encefálica y es por eso que en 1981 aparece esta publicación que se llama definiendo la muerte y dice hay dos posibilidades de que una persona esté muerta cuando hay un cese irreversible en sus funciones cardíacas circulatorias y respiratorias o cuando hay cese irreversible de todas las funciones encefálicas 1981 hace más de 40 años que hablamos de muerte encefálica pero claramente pulir estos criterios requirió un tiempo y no podemos dejar de pensar que vienen otras cosas me encanta la ciencia ficción existen varias series y películas que nos hablan de esta posibilidad trascendencia todas las películas de transhumanismo de criogenia foundation ahorita en apple tv buenísima y es que también en un futuro tenemos que estar preparados para que cambiemos paradigmas porque con el transhumanismo la posibilidad de pronto de criogenia o de congelar recuerdos o de inteligencia artificial con mi memoria mi personalidad todo lo que nos trae la tecnociencia esto en un futuro será una realidad y que de pronto mi mente la implanten acá y estaré vivo si mi mente está implantada acá todas estas son preguntas que tenemos que tener en cuenta porque esto va a cambiar frente a todos estos temas que hemos hablado y que como les dije desde el principio de la charla vamos a generar más preguntas que respuestas ¿habrá alguna solución? definitivamente la solución es la educación la comunicación y la transparencia y esto tiene que ser actualizándose 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 todo el tiempo porque nosotros mismos tenemos que actualizarnos miren como hablamos por ejemplo de la donación en asistolia controlada en la sesión del martes bueno lunes y martes se habló de este tema con casos ya reales y ya lo vemos como algo tangible que de pronto no era siquiera pensable hace unos 5 años o de pronto no se nos ocurría o de pronto otros países lo hacían pero nosotros no esta realmente es la respuesta y la educación tiene que ser en todos los niveles se necesita mejorar directrices anticipatorias y voluntades anticipadas de las personas necesitamos mejorar nuestras técnicas de comunicación con el grupo tratante con paciente con familia eso es muy importante y no podemos perder de vista que dentro de las malas noticias y las situaciones dilemáticas o conflictivas debemos propender por evitar la angustia moral tanto del equipo de salud como de los familiares del paciente y que las decisiones siempre deben ser basadas en el mejor interés de la persona pero que también se debe incluir la justicia en el uso del recurso yo no puedo dejar una persona conectada a un respirador a noradrenalina meses sencillamente porque no está en una condición de futilidad está en una condición irreversible y requiere digamos así de pronto suspender soportes una persona que está en muerte encefánica es fallecido y no puede sostenerse los soportes vitales más a menos que vaya a ser donante digamos la parte de cuidar del donante debemos promover el bien común y el bien social por eso es que estas novelas por más interesantes y buenas que sean generan mucho daño en el bien común y porque nosotros tenemos que si bien reconocer que existen realidades en otras regiones y en otros países de ilegalidad todo lo que estamos haciendo por una donación y trasplante legal transparente ético correcto es mostrárselo al mundo pero también tenemos que proteger el duelo de los deudos tenemos que lograr que toda la comunicación sea tan buena que la persona entregue con amor digámoslo así esos órganos de su familiar no porque hay una ley que lo obliga sino realmente porque de manera amorosa sabe que esto es lo conveniente y claramente tenemos que prepararnos para los cambios y el avance de la tecnología que pues venimos en una evolución dramática donde la tecnología la inteligencia artificial y la bioética están en un marco de escenarios cambiantes lo que hoy es una cosa en unos años será otra cosa porque estos escenarios cambian todo el tiempo quiero cerrar con esto esto no es una jaula vacía es un pájaro libre nosotros tenemos que trabajar desde un escenario de libertad autonomía y agencia tanto como personal de salud como a favor de nuestras familias y de nuestros pacientes esto era lo que les quería transmitir creo que fue un poquito largo creo que me pasé unos minutitos doctora muchísimas gracias por su presentación totalmente valió la pena el tiempo que se demoró en ella abordo muchísimos temas que verdad son muy importantes en el día y que son cosas que normalmente no pensamos desde la clínica entonces me pareció muy buena quiero iniciar como hablando un poco de esa énfasis que le dan la empatía como una barrera a la donación creo que es una cosa que estamos permanentemente hablando durante estas sesiones de trasplante bioética porque es una cosa que nos toca a todos y que vemos que en los números y en las publicaciones científicas también se sigue manifestando como una barrera para la donación el que la familia acepte no es solamente que firme un papel sino que se comprometa de manera voluntaria y respetuosa para ellos y para el para el paciente donante entonces me pareció buenísima la reflexión ya que le gustan tanto las películas me parece muy interesante por ejemplo el tema de Paradise es una película que salió recientemente y que habla precisamente de esto hasta qué punto podemos llegar a donar en ese caso donan años y me parece un tema bueno para valorar desde el punto de ética y no sé si en el auditorio tengamos alguna pregunta para la doctora o algún comentario que quieran hacer estamos abiertos por el doctor Luis Rojas tiene la mano levantada doctor Luis me escuchan hola doctor ¿qué tal? hola ¿qué tal? encantado muchísimas gracias encantado por la presentación no, yo algunas pequeñas observaciones yo trabajo en el Instituto de Transplante de la Ciudad de Buenos Aires trabajo en el Instituto de Transplante de la Ciudad de Buenos Aires estoy a cargo del mismo y bueno yo creo que algunas reflexiones con respecto por ejemplo al duelo al duelo de las familias nosotros tenemos un sistema que seguimos a todas las familias en los cuales se inició un proceso de donación aunque hayan sido negativas a la donación nosotros de todas maneras los seguimos con un grupo de psicólogos voy a tratar como son varias cosas voy a tratar lo más rápido posible también hacemos para los los equipos de terapia intensiva en las UCI lo que llamamos ateneos de devolución o sea donde los pacientes trasplantados agradecen al equipo que trató a ese donante y que permitió que ellos reciban un órgano en buenas condiciones esto sensibiliza muchísimo a a los equipos de de terapia de cuidados críticos y bueno también es una herramienta muy útil para evitar algunas cosas este digamos por lo menos para que vean en qué se transformó ese trabajo que en algún momento podrían juzgarlo como inútil ¿no? de tratar un fallecido después por otro lado bueno tenía el tema de la oposición a la donación en poblaciones vulnerables o digamos poco informadas yo creo que ahí la bioética tiene que actuar de dos maneras en una tratar de que esa población este desinformada esté informada pero también darle la capacidad porque ellos si bien no saben lo que es la donación de órganos tampoco saben lo que es recibir un órgano entonces es fundamental es fundamental o sea no tienen la posibilidad tampoco de recibir un tratamiento o una consulta para que reciban un órgano después rapidísimo el donante al encefálico yo creo que sí que es verdad que no se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica pero sí podría ser tratado en el caso de que sus órganos sean compatibles con una donación como un donante en asistoria controlada este en la cual no se requiere la muerte encefálica y lo de donante gestacional también me llama la atención porque mantener o tratar a una paciente con muerte encefálica durante el tiempo de una gestación es prácticamente o médicamente imposible que no fallezca o sea que no llegue al paro no que fallezca perdón que no llegue al paro cardíaco antes de la de terminar la gestación hasta ahora es médicamente imposible bueno algunas cosas más pero bueno la ley argentina es muy parecida a la ley de Colombia y lo que sí nosotros tenemos la opción de que la persona que digamos asiente la donación mediante el consentimiento ante vías que es el registro nacional de las personas y otros lugares puede donar sus órganos para trasplante o para investigación y en ese caso si dona para investigación podría utilizarse en el caso de probar en cierta manera la funcionalidad del seno trasplante de algunos órganos bueno muchísimas gracias pero creo que eran cosas que decía y una cosa más la colaboración entre países con los donantes extranjeros por ejemplo argentina tiene un convenio algunos trasplantes que no puede hacer Uruguay ellos ofrecen donantes de su país y nosotros en Argentina hacemos trasplantes de esos pacientes así que bueno nada más muchas gracias y perdón por lo largo muchas gracias no doctor excelente muchísimas gracias sí muchas gracias por la intervención qué chévere poder contar con personas de otro país y que nos cuenten un poco su experiencia de todo esto la idea es aprender y la educación continua tenemos otras dos personas que tienen la mano levantada en el auditorio y unas preguntas en el chat entonces vamos con Carmen Sofía Almeida bienvenida doctora hola muchas gracias saludo a profesora Liliana excelente la exposición yo solamente quiero agregar un punto respecto de la cuestión de anencefalo hay un artículo para decirte para mirar de 1990 pero es muy completo de Infant with anencefali de New England Journal of Medicine que hay todo un estudio basado en varias trasplantes de órganos en que el donante fue un nene con anencefalía y todas las condiciones para ponerlo apto a ser donante otro punto es que si quieres y agradezco al profesor Luis Rojas que me invitó a esta grandísima palestra de profesora Liliana y en Brasil nosotros tenemos una cuestión muy un país muy grande y una extensión con otros países de Latinoamérica y nuestro sistema de salud público garantiza el trasplante de órganos para extranjeros residentes de Brasil y si no hay que tener hasta cuarto grado como de parentesco para que se pueda ingresar en la lista de espera nosotros tenemos solo para decirles 65.911 personas en la lista de espera en Brasil de estos hombres 35.372 mujeres 30.539 personas el número mayor de órganos que necesitan son riñones el segundo córneas y tercero el hígado entonces para mí saber que por ejemplo en Colombia la cuestión es que ya está como ciudadano colombiano listo para la situación de donante en Brasil no pasa así y el mayor número de rechazo es justamente a la familia y ahí toca la cuestión muy importante que la profesora Liliane habló respecto de la comunicación la comunicación debe ser asertiva debe ser de verdad con información clara para que no haga tanto rechazo por una cuestión tan noble tan importante que la vida de otra persona que puede sí por la donación sobrevivir a una enfermedad y agradezco la oportunidad al profesor Rojas por la invitación y al profesor Liliane por su excelente ponencia gracias muchas gracias doctora muy amable tenemos una pregunta del público de Luz Marina Hernández que nos dice doctora que opina de campañas publicitarias cuando se muestran donantes en pacientes infantiles que después de la muerte donan a adultos lo cual puede confundir es esto ético bueno digamos que lo primero es que no deberían ser campañas publicitarias sino campañas de sensibilización de información de comunicación y deben ser lo más empezar como muy sencilla como muy simples para que sean entendibles y digamos comprensibles para todo tipo de población resulta que si ustedes se dan cuenta todo el mundo está migrando a las redes sociales tiktok todas estas plataformas y se han vuelto muy complejas también de manejar la información porque muchas personas lo que ven creen que es real pero la gran mayoría de personas tienen acceso a un celular acceso a whatsapp acceso distinto a televisión y es ahí donde el grupo de líderes que está manejando muy bien el trasplante y la donación tiene que generar unas frases y unas estrategias de comunicación que sean sencillas simples transparentes y que no pueden tampoco digamos generar si deben generar en el público una sensibilización pero no ser presión porque por ejemplo estas estrategias demasiado conmovedoras que a veces vemos por ejemplo en las campañas publicitarias americanas donde buscan donantes económicos para instituciones oncológicas infantiles uno ve una de esas propagandas de dona hoy para el cáncer infantil y muestra en un caso una niña eso le genera a uno un dolor torácico y uno quiere donar sabiendo que nuestro país está necesitando de verdad el dinero es porque son unas propagandas enfocadas en generar como la donación económica o sea el aporte económico y realmente nosotros lo que queremos es generar conciencia de que cualquiera de nosotros puede necesitar un órgano como lo dijo el doctor Luis mostrar personas trasplantadas que tienen una nueva vida una nueva oportunidad de vivir mostrar familias que de pronto desde la experiencia brindaron ese consentimiento para que su familiar diera vida a través de su muerte que vivieron esa tragedia pero que hay un propósito a través de ese dolor y que han logrado dar esto y sobre todo mostrar cómo es el proceso de la donación apropiada correcta desde un lenguaje muy plano porque de pronto estas campañas se ven desde el punto de vista publicitario que ponen un niño dando un adulto estas cosas como tú dices confunden y la sociedad necesita información muy clara muy sencilla muy coherente y que sea liderada por un equipo de expertos no sólo en el tema sino en el manejo de la comunicación para evitar que de todas maneras sea una presión social a través de los medios de comunicación porque es que los medios tienen muchísimo poder doctora muchísimas gracias por su respuesta muchas felicitaciones en el chat y el doctor Hugo Petrone también tiene la mano levantada doctor Hugo bienvenido lo escuchamos bueno felicitaciones a la profesora Correa por su disertación yo soy bueno director de Cucaiba que es el organismo que rige la procuración y el trasplante de la provincia de Buenos Aires quería hacer un muy breve comentario un breve aporte en nuestro país en el año 18 se prolongó una nueva ley de trasplante en la Argentina producto de la sociedad producto de que una familia a raíz de una una niña de 12 años que necesitaba un corazón para seguir viviendo no lo que se llamaba se llamaba justina falleció en lista de espel y no pudo trasplantarse y a raíz del impulso social que eso generó terminó concretándose una nueva ley donde bueno todos somos donantes excepto que expresáramos lo contrario en nuestro país la negativa la donación disminuyó desde que se implementó esa ley en nuestra provincia por ejemplo de un 40% a un 10% es decir el impacto que tuvo esa nueva ley desde el 2018 fue muy importante un poco frenado por la pandemia pero el año 2019 fue un año récord a la provincia de Buenos Aires que es la provincia que tiene casi el 40% de la población del país y la verdad es que tuvo un impacto enorme en la procuración pero hay un tema que es alta que es que eso es verdad para los mayores de 18 años ahora qué pasa con los donantes pediátricos en el caso de los donantes pediátricos se sigue preguntándole a los padres si donan o no donan es decir obviamente que los donantes pediátricos no tienen la autonomía como para decidir y negarse a ser donantes ahí la negativa es de un 40% nuestra provincia sigue siendo un 40% es decir hay algo ahí que nos hace un poco ese dilema que usted expresaba de cuán informada cómo la población realmente cuando uno dice todos somos donantes excepto que hayamos expresado lo contrario si uno puede asumir esa idea tan tan digamos ahí hay un dilema evidentemente y usted lo expresó muy bien pero yo creo incluso usted lo ejemplificó incluso las fotos con poblaciones campesinas yo creo que es incluso las poblaciones urbanas y en poblaciones de grandes ciudades incluso digamos población de clase media que no sé cuánta cuánta gente se pone a reflexionar en su vida si realmente desea o no ser donante digamos no campesino sino gente incluso hasta de muy alto poder adquisitivo no sé cuánta gente lo analiza profundamente y si uno puede estar seguro de que porque dijo que no era donante era simplemente una reflexión y yo creo que tiene mucho que ver con el dilema que usted planteó al principio creo que tiene que ver con eso nada más ese comentario quería hacer muchas gracias doctor muy amable muchísimas gracias a todos por su estadía hasta estas altas horas de la noche un viernes por su asistencia a la doctora Liliana por esa maravillosa exposición y por todos estos dilemas que nos plantea y reflexiones doctor Camargo lo escuchamos bueno muchas gracias gracias a todas las personas que asistieron durante toda esta semana a nuestra semana de la donación y trasplante de órganos motivada por el comité de bioética y trasplante de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidados intensivos este es un trabajo que va a continuar y dentro de nuestro trabajo para el día 12 de septiembre tenemos nuestro simposio internacional de bioética y vamos a contar con miembros del comité de bioética y trasplantes de la AMSI así como confrensistas del comité de bioética de la federación panamericana ibérica es un evento muy corto va a ser de 8 de la mañana a 12 del día hora colombiana a nuestros hermanos argentinos brasileños peruanos que nos han escuchado durante esa semana ecuatorianos los invitamos porque la AMSI está muy comprometida con la donación y trasplante de órganos y las mismas personas que estuvieron durante esa semana acompañándonos la doctora Liliana con su presentación de hoy tan amplia tan holística tan global la presentación del doctor Jairo de ayer tan profunda en su conocimiento las de nuestras fellow intensivistas de Bucaramanga de la cardiovascular que son las motivadoras de los programas de donantes en asistoria controlada la donación de órganos vivos que no deja de ser un reto y un dilema como bien lo planteaba hoy la doctora así que la AMSI está comprometida con la donación y trasplantes muchas gracias a todos y para el 12 ya saben aparte su fecha de 8 de la mañana a 12 del día hora colombiana para reunirnos en otro evento de este tipo y de esta calidad que logramos hacer muchas gracias a todos doctora Liliana doctora buenas noches y gracias por su tiempo a todos a todos muy bien hasta luego muchas gracias a todos hasta luego feliz noche